Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 72 Die Alpha 16 con el mod Starvation, en el que estamos ya a punto del día siguiente Bien, tenemos aquí bastantes cositas, bueno, esto me lo conto en una basura Y bueno, quiero comentaros, quiero comentaros, mira me voy a llevar esto, me voy a llevar esto Una yuguita, esto también nos lo vamos a llevar, esto también, porque nos vamos a cambiar de sitio Esto por ahora lo vamos a dejar aquí y esto nos vamos a llevar, en tu caso esto, esto Y las balas por si encuentran algún arma en condiciones Bien, la comida se pudre, o sea, hay que tener cuidadito Esto nada, y aquí nada, ¿no? Ok, aquí tenemos que activar esto porque estamos haciendo teses Bien, tengo que hacer más pinchos de madera Bien, pinchos de madera, ¿qué puedo echar para fundir? ¿Cuánto le queda aquí de 10 segundos? Vamos a echar aquí algo más de madera Bien, es de día Quiero hacer Spike, ¿vale? Porque, ¿qué queréis que os diga? Oh, hostia, son 20, tío, cada uno No me acordaba, tío, de que me hacía falta tanto En fin Me he gastado todas las balas de la pistola Esto no me ayuda Esto no lo puedo ensamblar Así que Estamos un poquito fastidiados, ¿eh? Pero bueno, mira He recuperado toda la vida Mi salud mental ha vuelto Porque descansando Aumentamos la salud mental Y eso está Very, very well Very well fandango Bien Esto nos lo vamos a colocar ahora En cuanto a que tengamos posibilidad, ¿vale? Para beberlo Y los pinchitos aquí al lado Esto nos lo quitamos de aquí Eh, ¿qué podríamos colocarnos por acá? Pues Esto para adentro Bien Esto para adentro Esto para adentro Bien Nos vamos a hacer un pinchito más de aquí Ok Vamos a reventar esta parte Y nos piramos de aquí Eh, he pensado Eh, porque aquí estuve cogiendo un poquito de nieve Y parece, parece Ojo, parece que ese sitio está mejor Parece que está mejor Parece que no es tan salvaje como esto Bueno Es salvaje, ¿no? Eh, hay animales Eh, los zombies también Pueden ir ligeritos Pero Vamos a ver Es que aquí hay hienas Dos tipos de hienas, ¿vale? Eh Está Ahí He visto escorpiones Araña El rinoceronte ¿Qué quieres que te diga? Aquí hay Aquí hay De todo Todo, todo, todo Todo, todo Me quiere comer Todo Y bueno En el otro sitio Bueno, en el otro sitio Por lo que he visto hay pumas Pumas y los zombies leñadores Que, joder, es tan duro, ¿no? Pero Tío, es que aquí hay Es una sensación Continua De que estoy rodeado De De bichos Vamos 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 a coger Mierda Vamos a despegarse aquí No tengo Piedra, ¿no? Vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos Cuanto antes lleguemos a la A nuestra querida zona De nieve Mejor Vale, vale Vámonos 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 Hay una llena Vamos a volver Al camino Allí hay un Ciervo Uy, coño Qué susto Venga, venga, venga Venga, venga Joder Qué susto otra vez Bueno, aquí tenemos Painkiller Un torete Mira Bueno, el torete No me va a hacer nada Menos más Aquí, como veis Hay más piedra Tirada Vamos a hacernos la Ok, perfecto Vamos acá Dejarme ya, joder Vale, uff Vale, mira, veis Aquí tenemos el puma Aquí tenemos O, 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 o Esperen, veis Eh, ese está Eh, esto ¿Qué es? Wet Paper Matches No sé qué es esto, tío Esto no sé lo que es Bueno, veis Qué tiro, qué tiro Esto Fuera, para adentro Y los vasos vacíos Vasos vacíos Vasos vacíos Joder Que me quito Eh, el yuca Me lo voy a comer Joder, tío Date la vuelta Que yo no sé Si ese zombie Corre Porque aquí Muchos zombies Pueden correr Bueno, parece que el zombie Ese ha firmado Una tregua No, no ha firmado Tregua Ni mierda Ahí está Dándole Leñar mono Leñar puma Venga Vamos a Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Aunque Aunque es tenso, ¿vale? Que también Hay tensión aquí No es lo mismo Ahí veo el pico De una Coño Vale Eso parece que es un lobo Un lobo O algo Intentemos No coger por aquí Vamos A ver Animales Ahí, ¿vale? Pero No voy tan Voy con Un poco menos de agobio Es lo que os quiero decir Vale Este es el campamentillo Vale Aquí Este es el campamentillo De siempre Eso ¿Qué es? Una casa De las que nos gustan Y eso es Otra casa A ver Ferrantito Vamos a intentar Haz una cosa A ver Si pudiera Se pudiera No 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 A ver A ver Mierda Mierda Y ahora Boteamos Mira, mira, mira Mira esa casa Ahí Es el campamento Esa casa parece que es buena Esa casa también parece que es buena Y no está en nieve Está en zona verde Venga Vamos Esas son las casas que a mí me gustan Las que puede tener una forja Aunque no sé si estará rota o no Pero Vale Intentar dar la esquina a ese zombie Aquí ya tenemos que plantarnos las cosas Como muy antiguo Vale, vale un ciervo ahí Vale, venga ¿Cómo andamos de hueco? Esto lo he conseguido Un zombie Esto mira Estas recetas Esto no lo vamos a comer Porque ahora mismo No me hace falta Ok Corre ¿Esto qué es? Grasa animal Grasa animal Grasa animal Que tiro Que tiro Que tiro Que tiro Que tiro Que tiro Recetas Venga No Recetas Flechas todas Venga Venga, bien, bien Vale, venga Perfecto Vale Por ahora Por ahora no podemos No podemos coger piedra Y los huesos Claro, tampoco lo podemos coger Así que venga Nos vamos de aquí Pero Jo Hemos cogido un montón de De comidita Dios Otro Otro cuchillo Bueno, tenemos uno, ¿vale? No hace falta coger otro Pero Otro Joder Ay, que quito ¿Cómo desgaza esto? Esto no me lo desgaza Bueno ¡Madre mía! O sea Que no es por verlo por primera vez Sino En cualquier momento Te puedes salir ¡Coño! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora qué? Pringado ¡No! ¡No, pringado! Venga, venga, venga Joder, joder, joder Joder, joder, joder Bien, bien, bien 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 ¡Uf! ¡Hostia, qué bueno! Dios Nos vamos a tener que comer esto Oh, no, no Espérate, espérate No vamos a despedazar esto Por ahora Venga ¿Eh? ¿Scarapesteed? Ah, esto es de la Hostia Esto es de la flecha de acero Ah, y con esto hacemos acero forjado Pero estamos locos, ¿o qué? Bueno Vale, venga, venga, venga ¿Dónde he dejado el lache? Ah, me ha cazado este ¿Eh? Este también Vale, venga, venga, venga Joder, este lo podemos dejar atrás Joder, este también va ligerito, ¿eh? Bueno, lo podemos dejar atrás Lo podemos dejar atrás Venga, 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 venga Tío, tío Lo malo es que están muy duros estos zombies Tengo 56 flechas ¿Dónde estaba? Yo creo que estaba por acá, ¿no? Aquí tenemos una carretera Ahí está, ahí está Vale Aquí todos los zombies tienen animaciones Random Así que Bien La cosa va bien Vale, estamos llegando a la zona, ¿vale? Al punto Punto idóneo ¿Esto qué? Tabaco parece Vale Vale, ya estoy inadvertido Y esta es Lo que podría llegar a ser Nuestra futura casita Ah, Dios ¿Por qué la vida es tan dura? Tengo un debuffo ¿Qué es esto? Picadura Usa Pain killer Bueno, nada Oh, cazados ¿De quién? Vale Ahí un Un cuadrúpedo Cuadrúpedo Congelado Tío, tío, tío Cómo se tira, ¿eh? Joder, tío ¿En serio? ¿Te vas a comer Todas mis flechas? Bien 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 Of Ok, 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 ok Un advertido Bien Vale, esta es la casa de mis sueños Bien Vamos a mirar los alrededores Vamos a coger este ciervo Por ejemplo No lo vamos a comer Yo me lo comería Pero prefiero dejarlo vivo Para que no se pudra la comida Tan rápido También otra cosa Vamos a hacer un saco de dormir ¿Vale? Para ponerlo ya aquí Bien Hay un pequeño zombie por aquí Ok Voy a intentar descabezarlo ¡Fuuu! Cuidado que este va Ligerillo, ¿eh? Bien 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 ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie? Aquí Oh, estaba metido en el arbusto Vale Ok Una arañita Vale, una arañita y un túnel ¿Cómo me da coba el maldito, eh? Vente para acá Vente para acá Que tú vas muy ligero Y eres peligroso Uff Va a pegar ahí un golpe El juego que no vea Vamos a probar una cosita Un tanto extraña Pero es posible que pueda Funcionar A ver A ver si evitamos que los zombies aparezcan Si Pongo aquí Mi saco de dormir No creo que pase eso, ¿no? Pero Bueno Antes de nada Cogemos todo esto ¿Por qué? Habéis visto lo que he hecho yo con el Con el congelado, ¿no? Bien Un poco en el congelado Vamos a tener que hacer lo mismo Aquí Míralo, míralo, míralo No se le oye Pero está metido Bueno Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? No se le oye Pero Pero sabemos que hay un zombie ¿Vale? Pero no puede hacer nada Vale Ok 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 Bien Nadie por aquí Nadie por allá Dejamos esto aquí Vamos a empezar a dejar cosas Que ahora mismo no No nos va a hacer falta Tipo esto Tipo esto Tipo esto Esto Bien Ok Eh Vamos a hacer algunos frames Podemos hacer frames de Vamos a hacer un par de ellos ¿Por qué? Pues una cuestión muy sencilla Vamos a intentar a ver Poner dificultades Para que si hay zombies arriba No puedan venir Esto lo despedazamos Bien Bien Y esto Ok Tapamos ahora aquí Ok Pues muy fácil Vamos a coger Podría colocar esto aquí Ah Mierda Bueno pues entonces Lo que podemos hacer Trabajarle Trabajarle ahí A tope Oh Venga Ahí podemos romperte una pierna Que todo será más fácil Ya estás cogido Que bueno Tengo cuchillitos También Venga La lanza también cuenta Como un arma de ojo Así que no es problema Venga Oh eh Esto es lo más Esta altura Es lo más parecido A una zona vital Que podemos encontrar Así que Virgencita Muérete ya Es posible matar a un zombie Pegándole En la despensa No lo sé Pero en algún momento Tendremos que averiguarlo A ver Descansamos Venga A ver Agua La cosa se pone Interesante A ver Si podemos Vamos Vamos a hacer El circuito Cuidito Uy Uy Ay Ay No Daño para aturdimiento Porque parece que está tirado en el suelo Nada Descansamos ¿Vale? Tenemos Que descansar aquí un poquito Vamos tomando aquí otra cosita Otra bebida Venga No quiero usar más el hacha Porque estoy viendo que me voy a cargar la despensa Y ves cuando el zombie Es posible que venga por mí Ah Ya sé Ya sé El fuego lo matará El fuego te consumirá Porque vamos hijo Vámonos Hijo Ya estás muerto Tijeras de hierro Venga Vale Hay zombies durmiendo Coño lo sabía Pero mira Al menos ya sabemos Joder Hay que salir Hay que salir Hay amigo Ahora que Ahora me gustaría saber Donde han salido tantos De repente Pues está rápida Esta es rápida Oh Yo me estoy poniendo muy lento Venga No sé que era eso Pero lo cogemos No sé que es esto Pero lo cogemos Bien Tío En serio Colega Si he puesto el saco de dormir Aquí tío Joder Ya me da esta rabia Y esta es de las que corren Tócate Tócate Uff Vale Ahí está Ahí está Relax Relax Partimos esto Cogemos aquí Saco de dormir No, no lo podemos coger Esto lo tiramos Cogemos ya el saco de dormir Lo introducimos Aquí Hombre Yo creo que Parecen ser que los cuadros Como que me dan diversión Así que Tanto mejor Vale Despedazamos esto Y aquí vamos dejando Por queridas Ahora mismo En plan ¿Para qué queremos esto, no? Bueno, no Esto me puede hacer falta Pero esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto lo vamos a guardar abajo ahora Esto lo vamos a plantar por aquí Esto fuera ¿Esto qué era? No, no, no No tiene una Una Ropa O sea Una bolsa de ropa No Trozos de tela Rajado Fuera, ¿vale? Perfecto Bueno, pues ya está No, debería de haber más zombies ¿Verdad? Esperemos que no Bien Ah, no tenemos más madera Vale Eh, ok Entonces los zombies ahora se me pueden colar por acá Vamos a ver qué es lo que hay aquí Vale Tenemos zombies por acá Yo eso hay que tener cuidado, ¿eh? Un horno Aquí Por nada, pues hay que coger Va, está destruido, tío Una pena Pero ya aquí no tenemos forja Tenemos que fabricárnosla Sí, sí o sí Bueno Eh, parece que la casa está asegurada Tenemos Una casa En un hábitat Razonablemente Cómodo Ya lo que nos queda es Lo que estáis viendo Recoge Muchísima madera Espérate Recoge Muchísimas plumas también Eh Y aquí Espérate Vemos Sí, aquí hay bolsas de clay Tenemos que ponernos a coger clay Tenemos que hacer cobblestone Y Oye tú Lo típico Lo que hay que hacer En todos los Todos los seven days Ponerte a coger Un montón de De cosas A ver Esto no lo hemos saqueado Espérate Vamos a saquearlo un poquito Esto hay ¿Esto qué es? Pues son gomas De estas elásticas ¿No? Parece ser Sí A ver Si encontramos aquí Una llave inglesa Tío Nada Agua tenemos Uf, hambre A ver ¿Qué hago yo ahora Con el hambre? ¿Yo he cazado algo? No Vamos a comernos esto por ahora No me queda otra Ya cogeremos maíz En otro momento Jo Un 1% Nada más Pues nada Pues me voy a ir a cazar No me queda No me queda otra Vamos a irnos a cazar Ya he gastado el maíz Que tenía Así que Yo he visto por aquí Algún ciervo Ya vamos a ver Que lo que podemos hacer Tío Porque es que Me he tenido que ponerme A comer carne podrida Y esas cosas Y Eso no quiero ¿Sabes? Eso es de las pocas cosas Que ya Ya sí que no quiero Por un 1% Es que no hacemos Nada Podemos cocer huevos También Si O sea que pichate Pues Ni he tenido ¿No? Vale No me ha cazado No 0% De comida Estoy Muertecito De hambre No Vamos a tener que comer Carne cruda O sea carne Podría De esta gente No No me ha dado Ni carne O sea ya El juego ya Más troll Que nunca Bueno Por aquí Ay mira Porquerías de estas Sí Venga Vamos a comer Aunque sea Un Más poquita Nada más Madre mía Ya viene Otro Otro loco Otro loqui Uy 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 Yo tío No 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 Uff ¿Esto qué? Una lechuga ¿Qué podemos hacer con la lechuga? Aparte de comer No Papá Para gastar esto No 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 lo vamos a comer Porque estoy muerto de hambre Madre mía Mirad como me han dejado Con hambre Aquí No No puedo tío No puedo hacer mucho más Vamos a tener que alimentarnos A base de carne ¿Podría? No nos queda otra No No nos queda otra Esto cuando me lo coma Voy a intentar comerla todas a la vez Y fuera Y lo voy a intentar hacer como ultimísimo recurso Ya por las noches Porque está claro que es que no No encontramos Ahora no encontramos los animales Vamos a usar el cuchillo de hierro A ver Aunque sea este A ver si este me da mejor el resultado Sí, esto me da mucho mejor el resultado ¿Cómo estoy de madera? Vamos a hacernos una puerta Vale Vale Vale, para adentro Bien Ok Eh Huevos Tengo Sí Venga Pues ¿Cuánta piedra tengo? 3 Venga 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 Que nos vamos a morir de hambre Venga Joder Vámonos a hacer unos huevos cocidos Porque si no Ya estoy al 0% Vamos a guardar aquí Aunque sea esta porquería Esto Esto Aquí podemos hacer cosas Banana pie Estas cosas ya son más Estas cosas ya son más Más complicadillas Aquí hay un montón de historias Que no tengo ni idea Que es lo que es Por ahora Vamos a ver Estoy muy mal Tío Estoy muy mal Casi ya pique de un repique Huevo cocido Venga Creo que falta Vamos a ver lo que da El huevo cocido Bueno Mientras vamos a ir comiendo De esto Esto lo vamos a ir guardando aquí Es que apuro Te viene un zombie de estos corriendo Y a la mierda todo Esto cuánto da Esto no ayuda Tío Esto no es una pena Ayuda Para lo que tengo que gastar No ayuda No ayuda nada Tío Vamos a tener que Voy a tener que salir a cazar Porque esto Estoy viendo que esto No ayuda nada Bueno Yo lo voy a Me voy a quedar por aquí Voy a Vamos a descansar Una mijita Perfecto Para ir recuperando la vida Ahora vais a ir viendo Mi salud mental Va a ir subiendo El 57 Tal poco va a subir Al 58 Y vamos a ir subiendo También un poquito La vida Subiría más rápido Si tuviera una cama mejor Sí Coño Si la tengo aquí enfrente Soy imbécil Esto Con esto ya nos va a subir Claro Una cama grande Esto ya Aquí Vamos a empezar ya A subir la vida Lo vamos a hacer Como que Uy lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Como que más Vamos a subir más rápido ¿Vale? Así que Tener una cama de estas grande En este mod Es una gloria Así que nada gente Vamos a dejar ya aquí El capitulillo Por hoy Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Y nada Si es así Ya sabéis Clique a me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeos Comentar vuestras dudas Vuestras inquietudes Sobre todo Vuestros consejos Yo ahora voy a salir a cazar Voy a intentar Hacer algo Por mi vida Intentar no morir Y nada Vamos a ver Cómo salimos adelante Porque Yo me veo ya Muy mal Muy mal Me veo cada día peor Ya es el hambre Ya lo que aprieta Es el hambre Y ya Eso sí que ya Ahora sí que vamos mal Así que nada gente Ya nos veremos ya En el siguiente capitulillo En el que bueno Tenemos que asegurar la zona Tenemos que empezar A fabricar Aunque sea Un muro Ah mira Ya me ha Tú eres un frío Hijo de Hijo de puta Argos imponía Bueno Perfecto Eso creo que Porque no ha subido Strongmind Si eres un frío Hijo de puta Nada te para Creo Nada puede contigo Tu resistencia Al stun Y al estrés mental Es más alto De lo normal Vale Yo lo siento Por los tacos Pero si la traducción Es la traducción Lo siento Así que bueno Ya estáis viendo Mira a ver Ya estamos 32 de vida Si que tiramos el día aquí Pues que le vamos a hacer Mod es así Y no tenemos otra manera De curarnos Pero al menos Tenemos esa manera De curarnos Así que nada Yo voy a seguir lo mío Voy a seguir cazando Voy a seguir Haciendo alguna cosilla Que pueda Adelantando A ver si puedo coger Algo de clay O de piedra O limpiando Sobre todo coger mucha madera Que me va a hacer falta Y nada Vamos a ver Como se nos plantea El día de mañana Así que venga Ya nos veremos En el siguiente capitulillo Hasta otra